Hace tiempo que ando buscando la manera Decirle que me gusta, pero no, no sé Y yo sé que te gusta a ti, y no lo quieres decir No, 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 baby, solo dilo Que piensas en mí, como yo en ti Princesa, no le mientas a tu corazón Ya no vengas este amor Yeah, 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 no Yeah, 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 yeah I don't know, I don't know No sé cómo explicarte lo que siente el corazón I don't know, I don't know I don't know I don't know I don't know No sé cómo explicarte lo que siente el corazón I don't know I don't know Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Deluxe Les prometí que los iba a sorprender Uh, 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 uh Y así se ve Y solamente yo Sin alguien más importante Y aún mejor Dios Yeah Porque Dios es un Dios Deluxe Gracias.